Y en Tingo María, la policía incautó 7 kilos de droga que había sido camuflada en una caja que contenía pescado fresco. La ilegal mercadería iba al interior de un bus interprovincial que se dirigía a Lima. Agentes especializados de la Dirandro incautaron 7 kilos de pasta básica de cocaína al interior de un bus de transporte interprovincial que se dirigía a Lima y que iba camuflado en una encomienda que contenía pescado fresco de la zona. El operativo se llevó a cabo luego de conocer que mafias de narcotráfico de Huipoca en Ucayali habían cambiado sus rutas de salida por causas del extenso control policial que impedía sacar la droga hacia Pucalpa y luego a Colombia y Brasil. El omnibus de placa BG-2258, perteneciente a la empresa Paredes Estrella, fue intervenido en las afueras de Tingo María, en el frontis del cuartel general del Frente Policial Guayaga. En la bodega fue hallada una encomienda a nombre de Silva Tolentino Trinidad y que tenía como remitente a Julián Aquino Bailón. Los efectivos policiales hallaron 5 paquetes con droga. Como se sabe, a mediados de enero efectivos del Frente Policial Guayaga realizaron un operativo antidrogas en Huipoca, el cual permitió la incautación de más de 30 kilos de clorhidrato y pasta básica de cocaína, así como la detención de tres personas y abundante información de inteligencia sobre las operaciones de las mafias del narcotráfico en esa zona.